Estamos de vuelta en Un Espacio para Ti Contáctanos en nuestras redes sociales En Facebook Un Espacio para Ti 830 En Twitter Arroba Un Espacio 830 Y en Youtube Un Espacio para Ti Nuestra línea de contacto directa 5526 23 0057 y 58 Estamos esperando tus mensajes y llamadas Estamos aquí de regreso en su programa Esto es Un Espacio para Ti Por Radio Capitán 830 AM Y tenemos por la vía telefónica A Fernando Belauzarán Él es miembro y forma parte De la Dirección Nacional Extraordinaria Del Partido de la Revolución Democrática El PRD Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Javier Gracias Hola, Fernando Me da muchísimo gusto escucharte Mira, yo creo que uno de los temas Que podemos platicar es ¿Qué piensas tú y cómo va a funcionar Ese tema de la unión de partidos O alianza de partidos y sociedad civil En 2021? Sí, bueno, es fundamental Necesitamos construir la alternativa Es evidente el desgaste de este gobierno Es evidente además Los problemas del país cada vez son peores Pero eso no significa Que hay una alternativa para la gente Que vean como opción a lo distinto Y ese es el reto que tenemos Y para que eso sea posible Necesitamos una participación Protagónica de la sociedad civil Perfecto, Fernando Y cómo visualizarías tú esto Porque dicen aquí El comunicado dice así Que son por ahora 75 distritos Con eso se puede armar una mayoría en el Congreso Que pueda ser opositora a Morena Y a los actos muchos arbitrarios del presidente Bueno, ese es el piso Tenemos que trabajar Yo no lo daría por descontado Que solo para el 75 Es que hay tres tipos de coaliciones La coalición total Que dice ir en 500 distritos La coalición parcial Que es de 250 Hasta 499 Y la coalición flexible Es mínimo de 75 distritos Hasta 250 Hasta 149 Entonces tenemos que ver Pero lo mínimo sería eso Y sería garantizar Pues distritos de mayoría En lugares donde están competidos Pero necesitamos que muchas veces Candidaturas sean ciudadanas Sean de la sociedad Tenemos que entender que la sociedad O que los ciudadanos Nos castigaron a los partidos En 2018 Gran parte del resultado Se explica por ese castigo Y yo creo además Que está bien ganado el castigo ¿No? Si había una perversión muy fuerte De lo que se llama Se conoció como la partidocracia Y los partidos tenemos que entender Que tenemos que mandar el mensaje De que aprendimos la elección Tenemos que abrirnos Y tenemos que Muy importante Recuperar La vía del cambio Por el pluralismo Por la vía de la pluralidad Hoy estamos en una restauración Por la vía de la unanimidad Y mucho Perdón Más que la unanimidad Unilateralidad Es la palabra Por la unilateralidad Muchas transformaciones Que se acordaron pluralmente Ahora las están echando abajo Unilateralmente En una restauración De la vieja Presidencia imperial Pero con agravantes Porque en la época Del priato Del siglo pasado Había al menos Un partido Que era Tenía muchos De esos problemas Y era imposicional Del presidente Pero era Un contrapeso Porque era un partido fuerte Morena Morena no es lo que era El pri del siglo pasado Ni de cerca Morena es un conglomerado Muy anárquico Alrededor del caudillo Digamos Entonces Ni siquiera es eso Entonces Si estamos en un momento Crítico Y necesitamos Unirnos Para hacer Efectivamente El contrapeso Porque además No vamos a ir A unas elecciones normales Ya La cancha Está muy desnivelada Entre otras cosas Porque el presidente Es actor De la campaña Y además Ha dicho Que no va a suspender Sus mañaneras Durante la elección Y además Porque está amedrentando Las autoridades electorales Esto de En su En su burda creación De lo que le llaman BOA Puso a las autoridades electorales Una forma de Intimidarla Y además Porque Tiene a todos Sus programas sociales Los piensa Movilizar a las urnas Esa es Su gran apuesta Y recordemos Que los servidores De la nación Pues no fueron No se hizo Una convocatoria Pública Abierta No hubo un proceso De selección Para ver Quienes podían ser Estos funcionarios públicos Los mismos Que hicieron campaña Por Andrés Manuel En dos mil dieciocho Son los que están Entregando todos Los programas sociales Y los responsables Muchos de ellos son Abiertos Precandidatos Y son los que manejan Los programas sociales Es decir No vamos a una elección Normal Y de De una competencia Ejecutiva Vamos a una elección En donde ya El terreno Está desigual Y por lo tanto Bien haríamos El contado Oye Oye Fernando A ver Aquí Sí El presidente Tiene el control Del recurso federal Y efectivamente Ha desmantelado Algunas Muchas de las instituciones ¿Qué es Lo Lo más grave Que tú ves En el presidente López Obrador Y el gobierno Que lleva Hasta Hasta el momento O lo que puedas A visorar En el futuro Bueno Lo más grave Son las tres crisis Que ya arrastramos Una es la crisis sanitaria Que no alcanzamos A salir Es más No se ve Que ya esté Siquiera Un punto de inflexión En el ascenso Ya somos El séptimo país Con mayor número De muertes En el mundo Pero Cuatro de esos siete Exacto Cuatro de esos siete Ya van de bajada Y en cambio Estados Unidos Brasil y México No se ve claro ¿No? Sobre todo América Latina Está muy Muy complicado En el En esto Y bueno Primero habían calculado Seis mil muertos Ahora calculan Treinta y cinco mil ¿No? Si Este ya es El pronóstico oficial ¿No? Y bueno Esta es una De las crisis Que tenemos Si no está claro Cómo salimos Hugo López Gartel dijo Que esta semana Era el pico Por fin La verdad Se la pasa Cada dos semanas Hablando del pico Así es Pero este Este que ya aparece Que dice que este es el pico De todos los picos Bueno En esto es cuando dice el presidente Que salgamos sin miedo Y simplemente por ser optimista Con su decálogo Y con comer frutas y verduras Sentirnos muy bien Bueno Esta es una crisis La crisis de salud El siguiente Es la crisis económica Que La verdad es que Pinta Terrorífica Por no actuar a tiempo Yo creo que Porque el presidente Solo piensa en las elecciones Y solo piensa en sus clientelas No quiso defender La planta productiva Y esto se ve Verdaderamente grave 12 millones y medio Perdieron sus ingresos En un mes ¿No? De personas Eso es terrible Y la verdad es que Las malas noticias En materia económica Se complican Y la tercera crisis Es la crisis de seguridad Y la pandemia detuvo La epidemia de homicidios Que tenemos en México En plena Apenas inició Esto que le llaman Nueva normalidad El 7 de junio Tuvimos el día más violento Del sexteno De Andrés Manuel López Obrador Y nos habla De que eso es un problema También Y a estas tres crisis Si quieres llamar Caballos del apocalipsis Tenemos el cuarto Que lo está provocando El presidente Que es la crisis política Porque si el presidente Se mete a las elecciones Y no es un factor De unidad Y viola la constitución Y el 734 Pues entonces Va a ser un factor De inestabilidad Y pudiéramos tener además La crisis política Entonces son los cuatro Caballos del apocalipsis De un escenario Muy difícil Donde el presidente Insisto Es un factor De polarización En cono En México Y bueno Este Me parece que está jugando Con fuego En la gasolina Fernando ¿Qué políticas Crees tú Que en este momento Efectivamente Te voy a dar algunos datos La crisis económica Las previsiones Que tenemos nosotros Van de 11 a 13% De reducción del PIB Que sería La peor No recesión Depresión económica En México Desde la revolución Mexicana No ha habido algo así ¿Qué políticas Propondrías tú Para que No fuera tan grave Ya la crisis va a venir Ya está aquí Pero para que no fuera tan grave Y salgamos Lo más rápido posible De esto Bueno Bueno Deberían Obligarse Políticas Anticíclicas Que por cierto Son políticas Que promueven La izquierda Que siempre ha promovido La izquierda Pero ahora Incluso gobiernos De derecha Están usando Echando mano Ahora sí Que desempolvaron A Keynes Y aplicaron Por cierto Andrés Manuel Habla maravillas De Roosevelt Pero no quiere hacer Lo que hizo Roosevelt Que fue Establecer políticas Anticíclicas Que a veces Que por supuesto Que si eso Implica endeudarse Pues hay que hacerlo Y establecer Fuerzas políticas Con fuerte inversión Pública Para evitar la caída Y segundo Pues el El seguro de desempleo O como en México Hay Gran parte De las personas Están en la economía Informal Lo que hemos llamado Ingreso vital ¿No? Y que pudiera ser Importante Para estos Momentos cruciales Pero el presidente No se mueve De su guión Y su guión Es solo Sus clientelas Yo Si me permites Yo lo veo así Creo que el presidente Decidió Entre su misión Y la responsabilidad Institucional Y optó Por la misión Y cuando digo misión Incluso Ponle Alguna Finta religiosa Porque es muy creyente ¿Y cuál es su misión En esto? Establecer Una nueva Hegemonía Política En México Registar Los tiempos Donde el presidente Es todopoderoso Y tiene una hegemonía A través de su partido En todo el poder público En todos los instrumentos Del estado Ya vemos Que hasta la esposa Del presidente Se pone a decidir Quienes pueden hablar En un evento De la CONAPRES Que es un órgano Del estado De este tamaño De este sentimiento Patrimonialista Que tienen Del estado Bueno Esta es la misión Que tienen Y La realidad No nos hace cambiar De la misión Del presidente Como que el presidente Dijo hasta Se le fue el extrabruto De que le cayó La crisis Como anillo al dedo Entonces quiere ver Cómo incluso La desgracia Le ayuda a él A tener todavía Más poder Que ya de por sí Es inmenso Oye Este Fernando Hablando de la austeridad Yo le llamo hasta Austericidio Es una cosa terrible No llevada al extremo Nos genera una depresión Económica también O una Profundización De la que ya viene Por supuesto Este austericidio Hubiera espantado Hasta Margaret Thatcher Cuando empezó El neoliberalismo En México Entre comillas Donde la Madrid Recordarás Que Empezaron los recortes Al gasto público Que lo hacía El entonces Secretario de Programaciones Para el supuesto Que se le llamaba Salinas Recortari Porque siempre recortaba Y ante eso Se oponía a la izquierda A los recortes Bueno Los recortes Que hoy hace Andrés Manuel A los órganos Del Estado A las instituciones Son mucho más radicales Que los que vimos En esa época Y eso es mucho más neoliberal Que lo que fueron Este asunto Y por supuesto Es gravísimo El asunto Porque Está atentando Contra la Mínima operatividad Del Estado Perfecto Bueno pues Te agradecemos Desafortunadamente El tiempo Nos viene encima Pero te agradecemos Muchísimo Tu opinión Que es muy válida Yo creo que es Importantísimo Que en el futuro Haya balances de poder Y que bueno Que están promoviendo Ustedes en el PRD Particularmente Sé que tú lo estás haciendo Este camino Para que haya estos balances De poder Muchísimas gracias Gracias Fernando Gracias a ti Irene Gracias a ti Gracias a ti Javier Les mando un fuerte abrazo Y estamos en contacto Y si este país Necesita contrapesos Un abrazo también Te veremos pronto Nos vamos nosotros Nos vamos a corte Pero regresamos Con más Hacemos una breve pausa Y regresamos Esto es Un espacio para ti Nuestra línea de contacto Directa 5526230057 Y 58 Nuestras redes sociales Son En Facebook Un espacio para ti 830 En Twitter Arroba Un espacio 830 Y en YouTube Un espacio para ti Un espacio para ti ¿Valeas?